¿Qué tal? ¿Cómo andamos? En este vídeo vamos a explicar cómo graficar, cómo representar puntos en el plano cartesiano. Si vieron el vídeo que tengo en la lista en donde lo explico utilizando GeoGebra, quizás se ubiquen un poco mejor a lo que voy a decir. Si es la primera vez que encuentran este vídeo, voy a tratar de ser lo más detallado posible. Nosotros en el plano cartesiano X y tenemos cuatro cuadrantes. El cuadrante 1, 2, 3 y 4. En cada cuadrante nosotros tenemos ciertas características y cada uno de los puntos que voy a ir nombrando cumple con ciertas condiciones. Recuerden que nosotros vamos a graficar puntos que tienen coordenadas XY. O sea, la primer coordenada es el movimiento que yo hago en X a la derecha o a la izquierda, dependiendo del signo. Y la segunda coordenada es un movimiento que hago hacia arriba o hacia abajo. Eso depende del signo del punto que quiero graficar. Vamos a suponer. Vamos a empezar con algunos puntos. Yo quiero graficar el 3, 1. El 3, suponiendo que vamos de 1 en 1, ¿sí? Las unidades. El 3, 1. ¿Dónde está este punto? Me paro el 0, 0, 0 y hago 1, 2, 3 y subo 1. Vamos a nombrarle punto P. ¿No? Entonces acá estaría el punto 3, 1. Vamos a suponer ahora que no quiero hacer el 3, 1, sino que quiero graficar el menos 1, 4. Vamos a ponerle Q. Miren bien, presten atención a esto. Yo me moví hacia la derecha y hacia arriba. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Ahora me pongo en el 0, 0 y digo menos 1 a la izquierda, menos 1 y 4 para arriba. Un, dos, tres, cuatro, por acá. Perdonen la desplorígida, pero en el pizarrón suelen pasar estas cosas. Pero ¿qué pasaría si yo tengo esto? Miren, 0, 5. Vamos a poner R en este punto. Dice 0, o sea no me muevo ni para la izquierda ni para la derecha. Y 5 para arriba. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Acá estaría el punto R. Uno en el cuadrante, en el primer cuadrante, otro en el segundo cuadrante y otro sobre el eje en la parte positiva del eje Y. Ya van tres puntos. Miren acá. ¿Qué pasa si yo tendría este punto? Menos 6, 0. Vamos a ponerle A en este caso. Entonces me muevo para la izquierda. Empiezo acá. Me muevo 6 para la izquierda y no subo ni bajo nada. Me quedo acá. Entonces este, que estaban viendo ahí, sería el punto A. Sobre el eje, vamos a ponerle A en menos 6. ¿Sí? Y bueno, ahí me olvide poner menos 4 y menos 5. Ustedes en una hoja lo van a hacer más prolijo, pero yo para que les quede la explicación, para que tengan la referencia de cómo hacerlo. Fíjense, un punto en el cuadrante 1. Un punto sobre el eje. No, acá me equivoqué. No era menos 5, sino más 5. No siquiera hace falta ponerme menos o más. Es 5, obviamente. Ahí está en el segundo cuadrante, sobre la parte negativa del eje X. Y ahora vamos a poner otro punto. Ahora el punto de coordenadas, menos 3, menos 4. Vamos a poner que este es el punto B. Entonces nos ponemos acá y hacemos 1, 2, 3. Acá estaría menos 3. Y dice menos 4. O sea, abajo. 1, 2, 3, 4. Por acá aproximadamente. En una hoja cuadriculada, vuelvo a insistir, es mucho más fácil graficar. Así que acá tiene el menos 4. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahora si yo tengo, por ejemplo, el 0, menos 6? Como el valor C. Y bueno, 0 me quedo acá, no me muevo ni para la izquierda ni para la derecha. Y menos 6 bajo. Si acá estaba menos 4, menos 5, menos 6. Acá estaría C. Sería menos 6 acá. Y me quedaría solamente graficar algún puntito por acá. Vamos a suponer que grafico el... Vamos a suponer que grafico el 3 menos 4. ¿Sí? Ya que acá había hecho el menos 3 menos 4. Voy a poner acá el 3 menos 4. Para que vean la diferencia. Vamos a ponerle D. El 3, 4 va a estar por acá. 3 en X menos 4 en Y. Ahí pongo el punto D. Y si quisiera graficar uno sobre la parte positiva del eje X, tendría que elegir, por ejemplo, el... Vamos a suponer que lo hacemos por acá. Al... No sé. 5, 0. A veces de E. Entonces me muevo 5 y no subo ni bajo nada. Y ahí estaría el punto E de coordenadas 5, 0. Bueno, esto que están viendo acá son muchos puntos y la referencia es siempre la misma. Me paro en el punto 0, 0. ¿Sí? Y analizo el signo y la cantidad que me dice X me muevo para la izquierda o para la derecha dependiendo del signo. Y la cantidad que dice Y me muevo para arriba o para abajo dependiendo del signo. ¿Sí? Pero siempre lean bien las coordenadas del punto. ¿Sí? Esto es increíble porque a partir de acá empieza a desarrollarse en un montón de conceptos matemáticos. Bueno, espero que les haya servido. Como digo, siempre ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema. Les mando un abrazo grande. Chau, chau. 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 Chau.